A continuación, en Canal Historia, historias de los anales de la historia, historias de triunfos y tragedias, aventuras y logros, mientras vamos en busca de la historia. Se trata de un volumen breve que lleva el misterioso título de Los protocolos de los sabios de Sion. Y es probablemente uno de los libros más influyentes del siglo XX. Henry Ford creía que se trataba de una llamada de alerta para despertar a los Estados Unidos. Winston Churchill llegó a creer que era auténtico. Los nazis lo utilizaron como una justificación para el genocidio. Esta es la historia de una mentira interminable. Ha engañado a millones de personas de todo el mundo durante más de un siglo y sigue siendo una poderosa fuente de odio y maldad. Acompáñennos en nuestra búsqueda de la historia para sacar a la luz un engaño mortal. Enero de 1922. Walter Rathenau, ministro alemán de asuntos exteriores, judío, es asesinado en Berlín por Hermann Fischer y su cómplice. En el juicio declaran que era necesario matar a Rathenau porque era uno de los sabios de Sion. Pero, ¿quiénes son los sabios de Sion? Según este libro, los sabios de Sion son un grupo elitista de líderes judíos cuyo único propósito es apoderarse del mundo, haciéndose con el control de los corazones, mentes y riquezas de los gentiles. Y el libro pretende provenir directamente de ese grupo inventado de líderes judíos. En toda Europa y también en otros continentes debemos provocar desórdenes, discordia y hostilidad, pero debemos ser astutos para que los gentiles nos acepten como sus benefactores y como salvadores de la raza humana. Estas palabras provienen de un pequeño y misterioso libro que empezó a circular de manera clandestina en Rusia alrededor de 1897. Se titula Los protocolos de los sabios de Sion. Su origen y su autoría siguen siendo desconocidos. Los protocolos, que es como se llama normalmente al libro, contienen las actas de una reunión clandestina celebrada por un grupo de líderes judíos, los llamados sabios de Sion. En estas actas se lee que el único objetivo de los sabios es infiltrarse en todos los resquicios de la sociedad con el fin último de conquistar el mundo. Los protocolos de los sabios de Sion pretenden ser un acta literal, palabra por palabra, de 24 discursos pronunciados por los llamados sabios o ancianos de Sion, en una reunión secreta celebrada en Suiza en 1897. Describen una conspiración aterradora para apoderarse del mundo y destruir las naciones cristianas y levantar de entre las ruinas un imperio judío dirigido por un déspota judío. Desde el mismo momento de su publicación, los protocolos se extendieron por toda Europa como un virus incurable. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Walter Rathenau, fue sólo uno de los millones de víctimas que causaría el libro, víctimas de un engaño mortal. Porque todo lo que rodea al libro de los protocolos de los sabios de Sion es un engaño. El libro es una falsificación. Los sabios de Sion no existen. La reunión nunca se celebró. Las actas son una invención. Y sin embargo, este libro se ha utilizado y se sigue utilizando para justificar el odio. Y es parte de una red de mentiras que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y comienza para muchos con los libros del Nuevo Testamento. Uno es el Evangelio de Juan, que pone en boca de Jesús la siguiente frase. Jesús, hablando a los judíos, dice, a esos que dicen ser judíos yo les digo que no lo son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir sus deseos en la tierra. Muy sencillo. Vuestro padre es el diablo y cumplí sus deseos en la tierra, sin pensar en que si él dice que el padre de los judíos es el diablo, el padre de Cristo también sería el diablo. En la Edad Media, la demonización de los judíos había llegado a extremos exacerbados. Pero hasta 1797, este prejuicio esencialmente religioso no se transformó en prejuicio político. Ocurrió debido a los escritos de un clérigo francés, el abate Barbour. Durante el periodo de paranoia y caos social que siguió a la revolución francesa, Barbour culpó a los judíos de todos los males de Francia. Es el deseo de una secta terrible y formidable derrocar a todos los reyes, destruir los altares, la propiedad, eliminar toda ley y terminar por hacer desaparecer la sociedad. El tema de una conspiración judía secreta para conquistar el mundo pronto se convirtió en tema central de la literatura europea de finales del siglo XVIII. Las teorías de la conspiración eran populares y los judíos un blanco fácil. Si no hubiese existido una literatura antisemítica importante antes de los protocolos, no habrían tenido ninguna importancia. Pero la población europea había sido preparada gracias a décadas de oír hablar sobre una conspiración judía para apoderarse del mundo y por eso los protocolos encajaban, tenían sentido y eran preocupantes. A mediados del siglo XIX, la idea de una conspiración judía internacional ya estaba arraigada. En 1868, Helman Gottschke escribe Biarritz, una novela antisemítica con el seudónimo más respetable de Sir John Redcliffe. Biarritz es especialmente importante debido a una escena en la que líderes judíos celebran una reunión secreta en un cementerio de Praga. Treinta años más tarde, ese mismo escenario aparece en un nuevo documento, los protocolos de los sabios de Sion. Pero esta vez no se dice que sea ficción, sino que se asegura que es real. Los protocolos tuvieron un impacto mayor porque se decía que eran un documento de primera mano. No era un informe acerca de un documento, eran el propio documento. Y como se aceptó como un documento de primera mano, tuvo mucho más impacto del que habría tenido de no ser ese el caso. Los protocolos tienen el mismo aspecto y utilizan el mismo lenguaje que encontramos en actas reales de finales de siglo. Esbozan de manera aparentemente formal los 24 pasos para la dominación del mundo por parte de los judíos. Incluso expertos, documentalistas que analizaron los protocolos cuando salieron a la luz, creyeron que el manuscrito era real. Pronto comenzaremos a establecer enormes monopolios, acumulaciones colosales de riqueza, de las que dependerán incluso las mayores fortunas de los gentiles, hasta tal punto que se desmoronarán al día siguiente de la revolución política. Fue increíble. Llamó la atención de todo el mundo. Hay declaraciones de muchísima gente diciendo que no sabía que estaba pasando algo así. Tuvo muchísimo impacto. Además de su aspecto auténtico, los protocolos también daban nombres. Y algunos de los nombres que aparecían en el documento eran los de líderes judíos reales. Theodor Herzl aparece como el sabio principal de los sabios de Sion. Este fue un engaño particularmente astuto, porque el mismo año de la aparición de los protocolos, Theodor Herzl estaba en Basilea, Suiza, liderando el primer congreso mundial judío. Él es el sabio principal. Y tenía sentido claro, ya que se suponía que los protocolos provenían del congreso de Basilea, el primer congreso sionista. El documento es tan poderoso, de hecho, que a pesar de que se ha demostrado que los protocolos son falsos en al menos diez ocasiones diferentes a lo largo de sus cien años de historia, muchas de las personas que los leen siguen creyendo que el documento es real y que lo que dice es cierto. ¿Quién pudo crear un engaño tan poderoso y por qué se crearon los protocolos? La respuesta está plagada de enigmas y ambigüedades que comenzaron con un simple deseo. Influir en el zar Nicolás II de Rusia. A continuación, en En busca de la historia. San Petersburgo, en Rusia, es el lugar donde aparecieron los protocolos de los sabios de Sion. Y para entender cómo y por qué aparecieron los protocolos, es necesario examinar qué estaba ocurriendo en Rusia en la época en que se creó el documento falso, en 1897. Estamos en vísperas de la Revolución Rusa. Eran tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis la gente necesita una explicación de lo que está pasando. Y ahí está la cuestión de la conspiración judía. No hay nada en el mundo moderno que no pueda ser explicado apelando a la naturaleza siniestra de lo que están planeando los judíos. El zar Nicolás II estaba dividido entre dos facciones opuestas dentro de su gobierno. Los reformadores liberales querían entablar un diálogo político con los bolcheviques, los líderes de la incipiente revolución. La derecha conservadora se oponía firmemente y puso en marcha una campaña secreta para desacreditar a los liberales. Muchos de los ministros liberales del zar y sus homólogos bolcheviques eran judíos o tenían vínculos con intereses empresariales judíos. Y por eso la creación de los protocolos proporcionaba un motivo práctico, aunque imaginario, para temer a la izquierda. No se hizo con intereses inocentes. Siempre tuvo un objetivo político. Creo que un objetivo político destructivo en casi todos los casos. Quizá al principio, muy al principio, no fue nada más que un intento de influir en las decisiones menores del zar Nicolás II, que tenía poca fuerza de voluntad. Hay quien tiene la teoría de que se hizo para intentar asustarlo un poco y hacerle ver que debía aplastar a sus enemigos, como habrían hecho los sabios de Sion, si estuvieran en su lugar. Nadie lo sabe con seguridad. Pero las pruebas circunstanciales indican que los protocolos de los sabios de Sion fueron creados por la Ocrana, la policía secreta rusa. Una facción de derechas controlaba la Ocrana, un grupo que contaba con la voluntad y los medios para crear una falsificación persuasiva. La persona que supervisaba la Ocrana rusa había encargado trabajos similares para desacreditar a enemigos políticos o amenazas políticas. Esa persona es Piotr Ivanovich Rakowski, director de relaciones exteriores de la Ocrana. Se trata de un maestro de la falsificación que equipa a sus agentes con documentos falsos con los que puedan infiltrarse en organizaciones subversivas y destruirlas desde dentro. Y lo más convincente es que Rakowski ya tenía antecedentes de culpar a los judíos por todos los males. En 1892, cinco años antes de la aparición de los protocolos, Rakowski emplea el seudónimo de John Preval para publicar Anarquía y Nihilismo, un breve panfleto que esbozaba las mismas ideas que aparecieron en los protocolos cinco años más tarde. En 1897, al parecer, mejoró el original eliminando el nombre del autor y haciendo que su obra pareciera un documento auténtico. Después fue enviándolo a algunas organizaciones conservadoras clave. Un documento secreto tiene mucho atractivo. Si estás en Washington y quieres que algo se sepa, es mucho mejor filtrar un documento secreto que decir tu opinión abiertamente. Los secretos nos interesan a todos y cuando se trata de un secreto tan tremendo, un secreto acerca de unos planes para dominar el mundo, entonces es irresistible. Los protocolos se extienden lentamente pero sin parar entre los círculos conservadores. Entonces, en 1903, se produce una explosión. La versión de los protocolos supuestamente escrita por Rakowski se hace pública, publicada por un periódico de San Petersburgo. El editor es Pavlache Kruseban, un antisemita y fascista convencido, cuyos editoriales acababan de provocar grandes disturbios en la ciudad rusa de Kisinev. Mueren 45 judíos y más de 1.300 hogares y tiendas de judíos son destruidos. En cuanto Kruseban recibe el fraudulento protocolo de los sabios de Sion, lo publica como si fuera real. El genio maligno ya está en la botella. Socavaremos las fuentes de producción instilando en los trabajadores ideas de anarquía y los incitaremos a que abusen del alcohol y al mismo tiempo tomaremos medidas para sacar de la tierra a todas las fuerzas intelectuales de los gentiles. Eran una confesión que no tenía intención de serlo. Era algo que los judíos nunca habrían dicho en público, pero entre ellos sí podían reconocer esas cosas. Por lo tanto, tuvo un efecto persuasivo muy fuerte sobre la gente que estaba dispuesta a creer que esa falsificación rocambolesca era real. Kruseban publicó también ediciones baratas de los protocolos en forma de panfleto para su distribución masiva y se unió a otros militantes antisemitas para formar la unión del pueblo ruso, también conocida como las centurias negras. Empezaron a cometer actos de terrorismo y asesinato contra liberales judíos y radicales. Tomando como chivos expiatorios a los judíos, Kruseban consiguió poder y fama. Y eso no pasó desapercibido a otros que buscaban lo mismo. Y uno de esos hombres contaba con el favor del zar. Serguéi Nilus era un asesor en la corte de Nicolás y Alejandra. Era bien recibido en la corte porque era famoso. Un místico cristiano autor de Lo grande en lo pequeño. Una autobiografía de gran éxito en la que narraba su transformación de un ateo de clase media a un portavoz iluminado por Dios. Durante los primeros años del siglo XX, los místicos eran una presencia habitual en la corte de los Romanov. Pero eran meras sombras comparados con la presencia dominante de Rasputín, el consejero espiritual y confidente de la zarina Alejandra. Serguéi Nilus estaba desesperado por hacerse un nombre y presentó los protocolos al zar como un documento auténtico y real. Los protocolos causaron una gran impresión al zar. ¡Qué profundidad de pensamiento! ¡Qué gran previsión! Nuestro año 1905 ha discurrido como si lo dirigieran los sabios. No puede haber duda alguna de su autenticidad. En 1905, una versión de los protocolos se publica bajo el sello del Palacio Imperial. La Iglesia Ortodoxa de Moscú ordena que los protocolos sean incluidos en un sermón. El 16 de octubre de 1905, los feligreses de 368 iglesias de la ciudad de Moscú escuchan los protocolos de labios de los sacerdotes. El hecho de que los sacerdotes leyeran los protocolos en todas las iglesias ortodoxas de Rusia, significa que estaban integrando los protocolos de los sabios de Sion con los textos escritos en la antigüedad, como por ejemplo el Apocalipsis. Aquí tenemos un documento que demuestra lo que llevamos diciendo cientos de años. Que los judíos son gente del anticristo, el ejército del anticristo. Tres semanas después del comienzo de estos sermones, el 8 de noviembre de 1905, más de mil judíos son masacrados en la ciudad rusa de Odessa. Es un presagio de las atrocidades que se avecinaban. El motivo por el que hago esto es lo que he leído aquí, por lo que estáis planeando. Es decir, creo que la gente con inteligencia suficiente para leer libros, e incluso para escribirlos, pensó que los protocolos eran útiles, informativos y auténticos. Mientras Rusia avanzaba rápidamente hacia la revolución durante la década anterior a la Primera Guerra Mundial, la derecha política consiguió por fin su objetivo inicial. Los protocolos de los sabios de Sion habían demonizado a la izquierda. Ya era políticamente correcto odiar a los judíos y acusar a los socialistas y comunistas de ser marionetas de la conspiración judía internacional. No me sorprende que las pruebas empíricas, es decir, los nombres judíos de los líderes bolcheviques, que eran muchos, el más famoso de ellos, Trotsky, se consideraran una demostración de que se trataba de una conspiración judía. Y eso fue lo que hizo que los protocolos parecieran creíbles. Hasta el holocausto, e incluso después del holocausto, la asociación en la mente de la gente de los judíos con la izquierda, en particular con el comunismo. En cierta manera, para los no judíos era reconfortante ver que esa visión del mundo tan odiosa, esa ideología agresiva, peligrosa, no era cristiana. Los protocolos están tan arraigados que cuando el zar Nicolás recibe los resultados de una investigación oficial del gobierno que revela que los protocolos son falsos, a nadie parece importarle. El zar Nicolás escribe, olvidado los protocolos, no se puede defender una causa justa con métodos sucios. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando el gobierno ruso es derrocado por la revolución bolchevique en 1917, la profecía inventada en los protocolos parece hacerse realidad. Entonces, el 16 de julio de 1918, el zar y toda su familia son ejecutados por revolucionarios bolcheviques. Lo que deja atrás la familia real, da a los antisemitas todavía más razones para su creciente reino de terror. Inmediatamente después del asesinato de la familia real rusa, en el verano de 1918, un oficial llega a la escena del crimen para realizar una investigación. Entre las posesiones de la familia, dice haber descubierto sólo tres libros. La Biblia, Guerra y Paz de León Tolstoy y lo grande en lo pequeño de Serguéi Nilus, cuyo apéndice incluye los protocolos de los sabios de Sion. Y esa conexión entre los protocolos y la ejecución de los Romanov se extiende como un incendio entre los partidarios de derechas del zar. Cuando los protocolos de los sabios de Sion aparecen en la transición de la Rusia zarista a la bolchevique, y todos los zaristas y derechistas huyen del país, ¿a dónde van? Intentan huir a Europa, Alemania, Francia, esos países. Y no sería sorprendente que en su equipaje, además de algunos recuerdos de sus hogares. Llevaran una copia rusa de los protocolos de los sabios de Sion, que para ellos era como un nuevo evangelio. Entre los muchos partidarios del zar que huyen a Europa, está Fyodor Wimberg. Y si los protocolos son una enfermedad, Wimberg es su transmisor. En 1920, Wimberg se asienta en Berlín y pasa los protocolos a Gottfried zur Wimberg, que publica las primeras ediciones en alemán de los protocolos de los sabios de Sion. Es un éxito de ventas inmediato, y se reimprime cinco veces en los dos primeros años. Era una época de crisis, el final de la Primera Guerra Mundial, un gran baño de sangre, dinastías que desaparecían, cambiaban las formas de gobierno, las fronteras, las costumbres, la moral, todo eso molestaba a mucha gente. Después de la revolución bolchevique de 1917, los antibolcheviques tenían la tendencia a pensar que los bolcheviques eran judíos, y eso dio credibilidad a los protocolos cuando reaparecieron unos años después. Esta revolución horrible ha sido provocada por los judíos como un paso más de su plan para dominar el mundo. Y los alemanes, que todavía estaban recuperándose de los efectos de la Primera Guerra Mundial, fueron convencidos por el falaz argumento de que si los judíos pudieron conseguirlo en Rusia, también podrían hacerlo en Alemania. Los alemanes eran un objetivo particularmente fácil, porque ya tenían una larga tradición de literatura antisemita que condicionaba a los lectores para ver a los judíos como una amenaza para la civilización. Quizá el ejemplo más virulento sea la edición de 1878 de Deutsches Schriften, o escritos alemanes, de Paul Botticher. Botticher culpa a los judíos de todos los males que sufre Alemania. La única solución, sugiere reveladoramente, es la exterminación de los judíos. Y así, el virus de los protocolos de los sabios de Sion infectó fácilmente a la víctima debilitada. Una vez la enfermedad del odio a los judíos se apodera de Alemania, se fortalece y se disemina por toda Europa. El 8 de mayo de 1920, el editorial del Times de Londres publica varios pasajes de los protocolos. El editorial se pregunta de forma retórica, ¿qué son estos protocolos? ¿Son auténticos? Si lo son, ¿qué asamblea maligna pergeñó estos planes y se regodeó con su diseminación? ¿Acaso con el esfuerzo extremo de nuestra nación hemos escapado de la Pax Germánica para caer en una Pax Judaica? Ese editorial tuvo mucha importancia, legitimizó los protocolos y significaba que no eran solo delirios de algunos movimientos de protesta alemanes, sino que incluso el Augusto Times de Londres decía que había algo de verdad en todo eso. Poco después de su publicación en Londres, Winston Churchill, el joven ministro de guerra británico, declara al Illustrated Sunday Herald. Desde los días de Espartaco hasta los de Karl Marx, esta conspiración internacional para terminar con la civilización y reconstruir la sociedad no ha hecho más que crecer. Menos de una semana después de su aparición en Inglaterra, los protocolos de los sabios de Sion empiezan a llegar al público estadounidense, todo a causa del inquebrantable fervor antisemita de uno de los grandes héroes estadounidenses, Henry Ford. Entre mayo y octubre de 1920, Ford escribe un artículo semanal sobre los protocolos en su periódico, el Dibor Independent. Pero no se para ahí. Henry Ford distribuye esos artículos a sus concesionarios de coches de todo el país para el disfrute de los compradores de automóviles. En noviembre de ese mismo año, Henry Ford publica los protocolos y su propia diatriba antisemita en un grupo de cuatro volúmenes titulado El Judío Internacional, el principal problema del mundo. Se distribuyeron medio millón de copias en los Estados Unidos y Ford firma la publicación de las ediciones europeas en 16 idiomas. Cuando el New York World le preguntó en 1921 por qué publicaba los protocolos, Henry Ford respondió, la declaración que puedo hacer de los protocolos es que encajan con lo que está pasando. Tienen 16 años y han encajado siempre con la situación mundial. Encontró respuesta a muchas de las preguntas que se planteaba. Y con sus medios y con su prestigio, estaba en posición de avalarlo y ponerlo a disposición de personas que de no ser por él no lo habrían leído. Eso le dio una legitimidad en la sociedad estadounidense de los años 20. Lo relevante aquí no era lo que dijera Ford, sino quién era Ford. Se trataba de un hombre de gran éxito, muy admirado. Y no era necesario leer los protocolos de los sabios de Sion para decir, bueno, si Henry Ford lo está apoyando de esa manera y está perdiendo dinero. Perdió varios millones de dólares publicando ese libro de cuatro volúmenes. Tiene que haber algo de verdad. La campaña de Henry Ford sobre los protocolos fracasó en los Estados Unidos. Los estadounidenses no aceptaron la teoría de que existía una conspiración judía internacional. Pero la influencia de Ford por medio de El Judío Internacional estaba llegando a millones de personas en toda Europa. Y los políticos jóvenes en ascenso estaban empezando a responder a las mentiras incluidas en los protocolos. En particular, un joven con grandes ambiciones políticas quedó fascinado por la insistencia con que mantenía Ford que la conspiración judía era real. Su nombre era Adolf Hitler. Se dice que Hitler tenía un retrato del heroico Henry Ford en su estudio o en su cuarto. El millonario, el hombre hecho a sí mismo. En 1921, los protocolos circulaban desde hacía casi un cuarto de siglo. Lo que había empezado como un engaño perpetrado por una facción política con un propósito muy limitado, era ya aceptado como un hecho real en dos continentes. Entra en escena Philip Graves, un joven y emprendedor reportero del Times de Londres. Graves no fue el primero en poner en duda la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, pero sí fue el primero en demostrar que se trataba de una falsificación al encontrar la fuente original de la que se plagiaron. Graves encuentra una obra satírica francesa que contiene exactamente el mismo texto, palabra por palabra, de los protocolos. Pero la obra fue escrita tres décadas antes de los protocolos y no tienen nada que ver con los judíos. La salida a la luz de la falsificación de los protocolos tuvo mucha importancia. No eliminó los protocolos como factor, pero lo sacó del espectro político respetable. Si creías en los protocolos, quería decir que estabas en los extremos del espectro político, que eras parte de un movimiento de protesta que no aceptaba las normas de la política civilizada. En Inglaterra, Churchill se retracta inmediatamente. En Estados Unidos, Ford no lo hace. El comité judío estadounidense tarda seis años en recibir una disculpa por escrito de Henry Ford por sus artículos, pero hasta el día de su muerte, siguió manteniendo que, aunque los protocolos eran falsos, lo que decían era real. En Alemania, esa idea ya estaba haciendo historia. Cuando los alemanes intentaron entender por qué habían perdido tanto en la Primera Guerra Mundial, buscaron una explicación en los protocolos. Y durante los años 20, la tendencia a culpar a los judíos de todos los problemas no hizo más que crecer y crecer. Y los convencidos empiezan a pasar de las palabras a los hechos, y de los hechos al derramamiento de sangre. Las semillas del genocidio empiezan a echar raíces. Gracias a Philip Graves, periodista del Times de Londres, los protocolos de los sabios de Sion quedan completamente desacreditados en 1921. Pero poco después, Walter Rathenau, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, es asesinado frente a su casa de Berlín. Los motivos del crimen están directamente relacionados con quienes creen en los protocolos. El juez que preside el tribunal que juzga a uno de los asesinos de Rathenau, dice al asesino convicto. Detrás de estos crímenes, el máximo culpable, el antisemitismo fanático e irresponsable, muestra su rostro con todos los medios de difamación de los que ese vulgar libelo, los protocolos de Sion, es un ejemplo. Espero que la muerte de Rathenau sirva para purificar el aire infecto de Alemania, y lleve a Alemania hacia su cura. Los alemanes de conciencia reciben el veredicto del juez como el golpe final contra los protocolos. Pero no fue así. La infección era imparable, y poco más de diez años después, Adolf Hitler, el hombre que admiraba a Henry Ford, es nombrado canciller de Alemania. El 30 de enero de 1933, su partido nazi pasa de formar parte de los flecos de la política alemana a ocupar el centro del poder. En el corazón de su filosofía está la firme convicción de que una conspiración judía está socavando a los gobiernos de todo el mundo. Hitler los conoció bastante pronto. En Mein Kampf menciona específicamente los protocolos. Dice que por supuesto los judíos lo niegan, pero que eso es una prueba más de que es cierto, ya que por supuesto quieren ocultar esa prueba de sus pecados al resto del mundo. En Mein Kampf, Hitler declara... Si el judío, con ayuda de su catecismo marxista, triunfa sobre las gentes de este mundo, su corona será la danza de la muerte para la humanidad. El partido nazi adopta los protocolos como si fueran sagrados. Si Roosevelt prometió un pollo en cada olla, Hitler puso una copia de los protocolos en todas las casas de Alemania. Solo la Biblia rivalizaba con ellos en popularidad. ¿Por qué tuvo éxito en Alemania? Muy sencillo. Los alemanes eran lectores, eran gente con formación. Y por lo tanto, cuando se tradujo al alemán financiado por Ford, en Alemania vendió 10 millones de copias en pocos años. En las juventudes hitlerianas se convirtió en lectura obligatoria. Los educaban con él. Dos meses después de que Hitler tomara el control del gobierno, la retórica antijudía del partido nazi se convirtió en ley en Alemania. El 11 de abril de 1933, el Tercer Reich pide el boicot nacional a todos los negocios propiedad de judíos. En septiembre de 1935, entran en vigor las leyes de Nuremberg. Esas leyes despojan a los judíos de su nacionalidad y capacitan a las autoridades para detenerlos y sacarlos de sus comunidades. Y los protocolos son utilizados una y otra vez como justificación para semejante desprecio de los derechos humanos. Entre los principales responsables de mantener vigentes los protocolos está Julius Strager, un importante antisemita y editor de un periódico. Julius Strager era uno de los nazis más desagradables. Sus propios hermanos nazis no le tenían demasiada simpatía. Pero Strager tenía un punto muy fuerte a su favor. Era uno de los pocos amigos íntimos de Hitler, por así decir. Se había ganado su amistad al fusionar su propio partido con el de Hitler en 1922, que en aquel momento casi doblaba en tamaño al movimiento nazi, y eso le ganó la gratitud de por vida de Hitler. Strager publica Der Stürmer, un periódico político de derechas muy popular. Una semana tras otra, el medio millón de lectores de Der Stürmer leen hiperbólicos artículos acerca de la conspiración internacional judía. En octubre de 1938, el quinto año del plan maestro de los nazis, la retórica de Der Stürmer se convierte en una llamada a la acción. Los judíos, escribe Strager, Son bacterias, gusanos, y las plagas no se pueden tolerar. Por razones de limpieza e higiene, debemos hacerlos inofensivos, acabando con ellos. Yo diría que los protocolos tuvieron mucha influencia en el cambio del antisemitismo, que pasó de ser un movimiento de protesta a un movimiento de poder. No creo que fuera el único factor, o que no hubiera pasado de todas formas, pero sin duda fue un elemento significativo. La maquinaria de propaganda nazi dirigida por Joseph Goebbels mantiene vivo el clamor del odio antijudío. Quizá el ejemplo más notorio de propaganda antisemita sea una película de 1944 titulada El judío eterno. Esta película narra la historia que aparece en los protocolos de los sabios de Sion. Es un pseudodocumento que muestra a los judíos haciendo todo tipo de cosas malignas. No menciona directamente los protocolos, pero la línea que sigue Hitler en esa película está muy influenciada por los protocolos. Por ejemplo, muestra a los judíos participando en una siniestra campaña para apoderarse del mundo. Se los compara con ratas que se esparcen por todo el mundo desde sus orígenes en Asia. También trata el tema de los judíos y su poder financiero. Los protocolos sugieren que los judíos van a controlar el mundo económicamente. En la película El judío eterno pasa exactamente eso. Mientras la guerra relámpago de Hitler avanza por toda Europa, un país tras otro va quedando en manos del Tercer Reich. En 1941 la gran mayoría de los judíos europeos están bajo control nazi. Comienza uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Un historiador dijo que los alemanes sabían lo suficiente para saber que no querían saber más. Pero por supuesto eso significa que sabes algo. Y hay que tener un motivo para no querer saber más. Los protocolos eran uno de esos motivos. Eran una excusa para cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. En octubre de 1943, Heinrich Hitler, el jefe de las SS de Hitler y arquitecto de la solución final, ofrece una aleccionadora razón para el holocausto. Teníamos el deber moral ante nuestro pueblo de exterminar a las personas que querían exterminarnos a nosotros. Al terminar la guerra, más de 6 millones de judíos han muerto. El horrible legado de un documento falso que infectó la moralidad del mundo. ¿Fueron los protocolos la excusa para el genocidio? Creo que el término excusa para el genocidio es adecuado. Fue la piedra angular sobre la que los nazis extendieron gran parte de su ideología. La verdad es que los nazis no utilizaron los protocolos al principio. Tenían otros textos de la literatura, pero cuando aparecieron y los conocieron, los absorbieron y los utilizaron todo lo posible. Y probablemente, más que ningún otro documento, hayan sido la excusa, la justificación del holocausto. Tras la victoria aliada en Europa el 8 de mayo de 1945, Estados Unidos y el resto del mundo vieron por primera vez lo que había provocado el antisemitismo exacerbado. Pero la muerte de Hitler y de un tercio de todos los judíos del mundo, ¿traerían por fin el final del engaño de la conspiración judía? La teoría de una conspiración judía para hacerse con el control del mundo, circulaba desde antes del nacimiento de Cristo. La idea de que el mundo judío es como una serpiente, que lentamente rodea a su presa y acaba con su vida, y su libertad, ha sido parte significativa de la historia del odio. Y aunque se podría pensar que el holocausto sirvió para aumentar la sensibilidad del mundo ante los peligros del odio, la verdad es que no es exactamente así. Como una enfermedad incurable, los protocolos no han desaparecido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los protocolos de los sabios de Sion han reaparecido en los Estados Unidos y en otros países de todo el mundo. Probablemente las dos zonas del mundo más destacadas, aparte de Europa y los Estados Unidos, son Japón y Oriente Próximo. En Oriente Próximo, por supuesto, hay contacto con los judíos, en concreto por el Estado de Israel, y los protocolos se ven como una forma de entender Israel. El hermano de Gamal, Abdul Nasser, una de las figuras más importantes del mundo árabe, escribió la introducción y publicó una de las ediciones de los protocolos. Así que es algo muy prominente y está disponible de forma gratuita. Yo mismo recogí un ejemplar en francés en la Embajada de Arabia Saudí. Los repartían. Se publican nuevas ediciones en portugués, árabe y sueco. Aparecen en muchas páginas web. Y con la llegada de Internet, los protocolos de los sabios de Sion son más accesibles que nunca. Y a pesar del hecho de que los protocolos son falsos, muy pocas de las fuentes actuales lo mencionan. La perpetuación del mito de la conspiración judía continúa. Y los protocolos siguen siendo considerados un documento auténtico, casi siempre para apoyar planes antisemitas. En 1990 se produjo una gran controversia en Los Ángeles acerca de los motivos para la venta de los protocolos y otras obras antijudías en una feria del libro patrocinada por el ayuntamiento. El concejal de la ciudad, Sef Jaroslavsky, protestó por la presencia de esos libros en la feria. Tenemos ahí a los fabricantes de odio que los utilizarán como un vehículo para perpetrar sus filosofías del odio. Por eso, mientras sigan ahí, tenemos que enfrentarnos a ellos por medio de la educación, enseñando a nuestros hijos y haciendo que todo el mundo sepa que son falsos, al igual que ellos intentan hacer que todo el mundo piense que los judíos forman una conspiración internacional que intenta acabar con todo el mundo. En un artículo sobre la controversia escrito en 1990, NOMO, el periódico estudiantil negro publicado en el campus de UCLA, defiende la venta de los protocolos invocando la primera enmienda. Pero en ningún momento dice que los protocolos son una falsificación. El artículo dice, muchos han intentado condenar el libro y prohibirlo, acusándolo de antisemitismo. Pero sin ningún fundamento. La realidad es que los protocolos nunca han sido rebatidos. Pero los protocolos sí han sido rebatidos una y otra vez. Y la reportera de UCLA no tiene que ir más allá de su propia biblioteca para encontrar pruebas. Este es un informe del Congreso de 1964 que condena los protocolos como documento histórico e inventado. Se pueden perpetrar toda clase de engaños y mentiras sobre personas a las que no se conoce. Cuando yo estudiaba en UCLA, conocí a una chica de Long Island que era compañera mía en la facultad que me dijo que yo era el primer judío que conocía y que le sorprendía que no tuviera cuernos. Me dijo que me había mirado la cabeza para comprobarlo. De hecho, en Rusia, el lugar donde nacieron los protocolos, han tardado casi un siglo en condenar el documento como lo que es. En 1993, un tribunal ruso sentencia que los protocolos son una falsificación antisemita. Pero ni siquiera esa proclamación histórica fue suficiente para frenar el odio. ¿Te preguntas si se puede acabar con los protocolos? Las pruebas históricas dicen que no. Siguen apareciendo en todas partes, en los lugares más extraños. Japón, Kurdistán, Nueva Zelanda. Lugares en los que aparentemente no hay un, por así decir, problema judío. Un buen ejemplo es el de la página de recursos noruegos en Internet. En una fecha tan reciente como 1998, esta página publicaba las actas imaginarias de una segunda reunión de los sabios de Sion, supuestamente celebrada en el centenario de 1997. Estas actas falsas son incluso más incendiarias que las originales. Y terminan con esta cita, supuestamente de uno de los nuevos sabios. Finalmente veremos el final de esta raza blanca. Las mentes de los influenciables niños blancos serán moldeadas para convertirlos en agentes de su propia destrucción. Y una vez más, en ningún lugar se dice que se trate de una obra de ficción. La habilidad de los protocolos de los sabios de Sion para encontrar creyentes en todo el mundo nos recuerda vivamente el peligro que siguen representando. Solamente analizando las raíces históricas de creencias tan contagiosas como esa y exponiendo las terribles falsedades de las que provienen, podremos detener el odio con la verdad. Ese es el motivo por el que vamos en busca de la historia. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!